¡Suscríbete al canal! ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. ¿Me caes bien? Eso es bueno. Ponte vivo. Soy güeyes a la primera, te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. ¡Por media vuelta! ¡Mario! Pues no sé. Es sobre la desaparición de un alumno. Mira, yo sé que a veces a los alumnos se les pasa la mano en sus jueguitos. Pero aquí no hay gato encerrado. ¿Por qué no vienes a pensar? ¿Vienes a seguir ordenes? Pero es que no supe que fuiste a trabajar con el general. Paz. Ustedes tienen seguro militar, ¿no? Me quiero salir. Paz. ¿Me recuerdas a cuando yo empecé, Potro? Paz, Potro. Vas a ser como yo. ¡Paz, Potro. Tienen que ser hombre. Es nuestra responsabilidad, Potro, por el bien del país. ¡Gracias por ver el video!